Hola, ¿qué tal? Bueno, si queréis mejorar el audio que hayáis grabado, ¿vale? Por ejemplo, si estáis haciendo un podcast, podéis mejorar vuestro audio de una manera súper sencilla y efectiva. Vamos a verlo. Vale, tenemos de ejemplo esta prueba de audio, ¿vale? Que si le doy, a ver... Estoy grabando este audio, dando la bomba, para que haya ruido de fondo y a ver si me limpia bien el programa este, que os voy a decir que limpia el audio perfectamente. Vamos a verlo, venga, a por ello. Vale, ha sido dando la bomba, ¿vale? No sabía qué otro ruido podía sacar en casa y he dicho lo más sencillo eso, la bomba que hace ruido, ¿vale? No me pudréis por eso. Así que nada, pues nada, simplemente tenemos el audio, ¿vale? El archivo de audio, tenemos que tener el archivo de audio, que es este, que es... En este caso, ¿vale? Entonces, venimos a esta página de aquí. Podcast.adobe.com barra en hance, ¿vale? La almohadilla no importa porque así también entra. Y aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, registrarnos. ¿Pero cómo nos vamos a registrar? Pues da igual, podemos hacer... Tenemos que dar aquí a sign in, ¿vale? Le damos a sign in y te dice continuar con Google, con tu cuenta de Facebook o con la de Apple. Tienes que hacerte una de estas sí o sí, pues continuar con Facebook, ¿vale? Que no lo uso tanto. Vale, inicio sesión con Facebook. Parece que ya me deja. Vale, ya está en mi... ¿Cómo es? En mi sesión. Y ahora lo único que tenemos que hacer es, donde teníamos nuestro archivo, coger y arrastrar. Coger y arrastrar. No sé si me lo hace bien. Pues bueno, si no lo hace bien, desde aquí, desde Upload, Prueba de audio, seleccionamos. Y en Async, ¿qué es en Async? Que es mejora, ¿vale? Así que está mejorando el audio. Y vamos a ver ahora la diferencia, que va a ser brutal. Va a ser... Parece que estoy como en un podcast, ¿vale? Y mira el ruido que había, ¿eh? Así que ya está. Te ha dicho, ya lo ha hecho. Puedes previsualizar. Así que le damos a Play para escuchar cómo se oiría. Y fíjate toda la cantidad de ruido que había antes, ¿eh? Estoy grabando este audio. Se oye el agua, se oye todo. Podemos aquí darle a Download, Descargar. Y nos lo descargará ya y tendremos el audio perfectamente. Estoy grabando este audio, dando la bomba para que haya ruido de fondo. Y a mí me limpia bien el programa este. Que os voy a decir que limpia el audio perfectamente. Vamos a verlo. Venga, por ello. Apenas se nota que hay ruido de fondo. Así que ya habéis visto. Para podcast, para cualquier audio que quieras profesionalizar, esto te viene de lujo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dale a like si te ha gustado, si te ha servido. Y nos vemos en la siguiente. Adiós.